Pues en este día estamos aquí en Catocha, Santa Catarina Mita Aquí pues está, ahí está el centro de la plaza, el mercado también Y aquí esta calle que conduce hacia Xuchitán, a Progreso Entonces pues este día venimos aquí al restaurante de Doña Chalbita A disfrutar de unas ricas pupusas Ahí pues miren la están haciendo Vamos a ver ahí está el quesillo, está la masa, frijolitos Y aquí pues aquí la están haciendo Estas dos recién hechas Aquí ustedes vienen, piden lo que ustedes quieran Unas 3, 4 revueltas mixtas de frijoles Y pues aquí se las preparan al instante Como pueden ver ahí está la muchacha haciéndolas Aquí ustedes están invitados porque aquí los atienden amablemente Miren como las hacen también Una invitación a las personas, muchachas Dale a la pena hablar que es agua Ya les da pena las cámaras pero allí pues les vamos a mostrar Miren ahí le están dando vueltas Aquí tienen que la hacen a gas y aquí tienen que la hacen a leña Y vean por aquí está Este pues es un pequeño restaurante Que está aquí ubicado en Catocha Una invitación a los muchachos ahí Vamos a invitar a Doña Chaldita Invitándole a todo el pueblo Que desde allá nos visitan Invitar a aquellos que tengan extranjero Un día vienen aquí a Santa Catarina Pues aquí los esperamos De todas nuestras comunidades De nuestro pueblo Que por una importancia de ahorita ser millón para el extranjero Estados Unidos A la paz Porque aquí estamos esperando Con pupusas de todos Abordan al antojo del cliente Tanto de hombres como de la mujer Y transmisiones a todos Y a donde lleguen este Que el Señor les bendiga Aquí están invitados Pues aquí miren Como aquí se pueden acomodar Ustedes Pueden acomodar Que este lugar Está grandecito Aquí se pueden acomodarse Aquí está oscuro Porque no han prendido la lupa Pero miren Que aquí se siente Un ambiente agradable Aquí se la está pasando Con familia Y le puedo poner Le voy a dejar el video De cuando estamos comiendo Los pupusas Aquí estamos Vean que Aquí adentro Pues tiene la vegetación Aquí Esto pues La frescura Que se siente Aquí Con este Miren el movimiento Las plantas Aquí mismo Tiene su jardín Aquí adentro Porque como puedes ver Allí por afuera Está Pasan los carros Y si ustedes Quieren otro Lugacito más privado Pues ahí está Bueno pues Es un gusto Pues y ojalá Que les guste este video Pues ahí estamos Siempre Vean que aquí Se la paso No bien Bueno pues este día Venimos a comer Unas ticucas Vean Tienes mis compañeras Acá Miren unas ticucas Acá Tienes peruchito También Unas veces Andamos aquí En Catocha La manita Estamos haciendo promoción A la Coca-Cola Vean pues aquí estamos Está con su curtido Su salsita Y yo me voy a comer Seis Me voy a comer yo Porque la verdad Pues están bien buenas Están bien buenas Y aquí pues ya empezaron Ya a darles A comer Bueno estas son de Tres de frijoles Y tres de chicharrón ¿Cuánto cuestan Las pupusas aquí? Tres A tres quetzales Cada pupusa Y la verdad Mira Están bien grandes Están pues con mi salsita Allí Mi botón de chile Y pues vale la pena Pues Venir a comer aquí Al restaurante La Chalbita Doña Chalbita Vean Aquí en Catocha Eso está Aquí en Catocha Está salida Para Orcones Aquí ustedes Si quieren venir Pueden preguntar Ey ¿En dónde está el restaurante Doña Chalbita? Y todo el mundo Le va a decir En tal lado Está el restaurante Doña Chalbita Porque muy conocida La señora Y vean pues Se disfruta uno Aquí con la familia Aquí no solo pupusa Venden de plano Venden también Almuerzos Como desayunos Etcétera Etcétera Pero si vale la pena Comer Aquí para una invitación Al que quiera venir a comer Las ricas pupusas Pues aquí se hace Tan recién salida Del comano Y si vale la pena Comer Bueno pues Hasta aquí este pequeño video Pues Espero que les haya gustado Estas ricas pupusas Y nos vemos pronto